¿Sabías que el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo es el único museo estatal en Centroamérica dedicado exclusivamente al arte y diseño contemporáneo? Desde que se abrieron las puertas en 1994, el museo se ha comprometido a apoyar a artistas y diseñadores de la región. Además, se han enfocado en generar muestras y exposiciones que exploran la región y su identidad cultural. Artistas y diseñadores notables de la región como Walter Calieno, Juan Miguel Marín, Tomo 77, Sergio Guzmán y José Mesones han mostrado sus trabajos recientemente en el museo. Conocé la magia del arte y del diseño contemporáneo en los salones de este museo.